A ver, doctor, mire, yo siento como que a mí me hubiesen cambiado a este hueón. O sea, se compró un auto carísimo, a mí ni siquiera me preguntó. Mírenlo, vestido como cuico ahora. O sea, tiene reventadas todas las tarjetas de crédito. ¿Para qué? ¿Para hacer sorrón? Ah, papá, perrito, papá, sorrón. O sea, ahora adelante a sus compañeros de trabajo no le podemos decir Johnny, que es su nombre. No, hay que llamarlo Andrés. ¿Usted encuentra normal esa hueá, doctor? A ver, no es que me quiera cambiar el nombre, no es que me dé vergüenza mi nombre. Pero lo que pasa es que mis compañeros de trabajo son bien buenos por el bullying. Entonces prefiero que me lleven por mi segundo nombre para pasar. Eso es todo. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es tu complejo? ¿Tú es muy picante llamarte Johnny? ¿Eso es lo que pasa? Me da vergüenza llamarte Johnny. Él se llama Johnny Andrés Gaete. Johnny es su primer nombre. Johnny, 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 Johnny. A ver, Connie, para. No estamos acá por eso. Córtala. Estamos acá porque ya no soporto más vivir contigo. Me chocaste el auto porque andabais manejándolo rajacurá. Ni siquiera me pedís permiso para usarlo. No me dejáis dormir tranquilo porque te gusta dormir con la tele a todo volumen, riéndote carcajada fuerte como si estuvieras vendiendo frutos en la feria. Esto podrás que para mí es muy bonito dormir con vos, hueón. Dormir con él es terrible, doctor. Un pedo tras otro y pa, 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 toda la noche. Y si es verdad, es como estar en Valparaíso para el Año Nuevo. Y cuando vemos tele, se rasca la pola. No me rasco. Me acomodo lo más normal del mundo. Se seca la frutera con mi secador de pelo. ¿A qué? Ay, el paquete. O sea, a media hora y... Bueno, a prevenir los hongos. ¿Cuál es el problema? Y tú andas a pasar pata más encima. Una semana completa usando los mismos calcetines para algo existen las lavadoras. Bueno, no soy hedionda como vos, por eso no me los canta. A ver, pero cuéntenme. ¿Con qué frecuencia están teniendo relaciones sexuales? Yo con mucha frecuencia, doctor. El huevo. A ver, pero... En las relaciones de pareja no existe una fórmula. Nosotros no somos pareja. Somos hermanos. Lamentablemente. A ver, yo me estoy quedando en la casa a ver unos días porque, bueno, tengo problemas personales. Son hermanos. Oye, este huevón es tonto, huevón. Oye, córtala. Más respeto, disculpe. Pero, sí, somos hermanos. Ah, y nos llevamos como el hoyo. ¿Qué tanto? ¿Qué? ¿Acaso a ti nunca te ha pasado? No, es que no le vamos a pagar. O sea, es la tercera vez que nos preguntan las mismas huevas. No, no somos parejas, somos hermanos. ¿Qué? Este huevón es depravado, huevón. ¿Qué preguntáis? ¿Qué? Ya para. Oye, Johnny, 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 Johnny. Ese es su problema, doctor, llamarse Johnny.